En las Galápagos, existen dos especies de animales que podrían acabar casi por completo con su biodiversidad. Nos referimos a los perros y los gatos. Según algunos estudios, los gatos son responsables de al menos el 14% de extinciones de aves, reptiles y mamíferos en islas alrededor del planeta. Los perros, por su parte, cazan en un menor grado, pero su presencia obliga al desplazamiento de especies nativas. Desde la Fundación Franz Weber, junto con el municipio de San Cristóbal, hemos puesto en marcha un proyecto de convivencia responsable con animales, para salvar unas vidas sin dañar a las otras. Contamos con una gran experiencia tanto en conservación como en manejo de poblaciones de animales de familia mediante políticas públicas. Si eres profesional de medicina veterinaria o educación, o si tienes o trabajas en una empresa con compromiso social y ambiental, ingresa en www.convidegalápagos.org.